La comisión ha manifestado que se ha hecho tales cuáles apoyos, entonces como presidente de la Comisión de Salud vengo a constatar si verdaderamente todo lo que ha expresado en la Comisión de Salud es cierto, ¿no? Y justo me estoy yendo a la posta porque hay reclamos de que acá debía haber, según ha manifestado ella, 654 profesionales de salud. Y me están manifestando que en una carpa solamente hay dos médicos, en los otros hay dos médicos, así que después si le han entregado el alcohol en gel. O sea, verificar y constatar la veracidad de lo que ha informado la Ministra de Salud. En el caso de usted tiene que se ordena una prisión preventiva, hay congresistas que piden a la Comisión de Constitución para el levantamiento de la humanidad parlamentaria no dilatar más su caso. Que no lo dilaten, que no lo dilaten y que sea lo más pronto posible. Yo diría dilatar y por qué me han dilatado y me han hecho padecer a mí durante 12 años en un caso que el mismo juez titular Rafael Vela lo archivó. Sí, pero ahora se le ha declarado culpable. Ya, ya, pero para que vea, para que vea y ustedes como periodistas deben ser los más indicados a averiguar si esa condena es justa o qué cosa hay de por medio. ¿Cree usted que lo están blindando por la demora? No, 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 no. ¿De verdad, de verdad? El día que yo tenga que hacer mis descargos va a haber Troya porque ustedes se van a enterar de verdaderamente qué cosa es la verdad de los hechos. Así que más no le puedo decir. O sea, tal vez por eso lo están, este, están alargando. No, no, no depende a mí que le alarguen, que lo acorten. Pero yo diría que el Poder Judicial actúe con celeridad y que no digan si durante 12 años han demorado, ¿por qué a estas alturas? ¿Acaso no es simple una suma, una resta? ¿Recibió mil galones de gasolina, entregó los mil, para eso se necesita 12 años? ¿O hacerlo sufrir a alguien para intimidarlo, amadrentarlo, silenciarlo por decir que las empresas nacionales y extranjeras paguen los impuestos que les deben? A mí me indigna verdaderamente este caso. Muy amable, gracias. Estamos en vivo para Canal 10, por favor. Gracias, Salina. Esas son las declaraciones de Edwin Donaire.